Ok amigos, muy buenas noches, hoy es día miércoles 26 de mayo y hoy recibimos nuestras semillas de Beocarnia gracilis o patas de elefante gris, permítanme voy a sacar una para que las vean, y bueno miren las que están sin pelar son las semillas de Beocarnia, pata de elefante gris y estas sin pelar son unas semillas de regalo que me envió el proveedor que me consiguió estas semillas y me dijo que son de una especie de Beocarnia también pero chaparrita, sea pequeña, no sé posiblemente sea compacta o alguna yuca, yuca helata que son las más parecidas o aunque la semilla de pata de elefante es idéntica a esta sola que esta es una miniaturita, déjenme pelar alguna para que la vean, miren el tamaño, la diferencia entre Beocarnia del lado izquierdo y esta otra del lado derecho, no sé se ve, se ve distinta, pero bueno llegaron el día de hoy llegaron por la mañana, son casi las 8 de la noche y desde que llegaron las tengo remojando, déjenles muestro, desde que llegaron las tengo remojándose en agua con fertilizante, pueden ver, ahí están, ahí están, ahí están, voy a intentar sacar alguna, ay perdón, les estoy mostrando los asquerosos pies, es complicado tomarlas, miren, tienen aproximadamente como 8 horas en el agua, están gorditas, infladitas, la verdad es la primera vez que remojo unas semillas, siempre las he plantado directamente al, sin remojar ni nada y me doy cuenta que se ponen gorditas, se les quitan todas sus arruguitas y pues bueno, tengo 10 de gracilis y 5 de la otra supuesta Beocarnia, ya preparé sus trastes, las gracilis estarán en cada una en su envase individual y las otras pequeñas van a estar aquí, como verán, el sustrato es 100% o bueno, un 90, 80% mineral y muy poca tierra de hoja, únicamente para agregar tantita materia orgánica porque son semillas y conforme avancen se les quita todo lo, conforme vayan creciendo les quito todo lo orgánico para cambiarlos a sustrato mineral, estuve apenas, estas envases son de sueros que ha estado haciendo muchísimo calor aquí donde vivo hace mucho calor y pues bueno, en un momento voy a proceder a plantarla, a ver, vamos a plantar la primera, aquí con ustedes, no se deja, no se deja la chaparrita, y bueno, no se si alguien mas ya lo ha hecho, osea que me platique su experiencia porque a mi si me causa mucho, mucho inquietud, a ver, acá la tengo, acá esta la primera, ahhh, acá esta la primera gracilis, la vamos a aplastar y que la cubra el sustrato, bueno, tengo sembrada la primera, deseenme mucha suerte, mucho éxito y les estaré compartiendo mas adelante en unos 15 días o en cuanto broten se los estaré mostrando va que va, perdonen si no pude unir los videos se los voy a tener que mostrar después, pero, subirlos en videos separados, pero, pues, espero les ayude y me compartan su experiencia, la verdad lo estoy haciendo a ojo de buen cubero, ok, cuídense mucho, que estén muy bien y nos estamos viendo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!